...la autocrítica que hizo Felipe Solá, que parece que abandonó las filas de la oposición, siendo él el presidente del bloque del peronismo federal en la Cámara de Diputados. Yo dejé de sentirme parte de la oposición, de la oposición dura, de la oposición blanda tampoco. Y eso me pasó hace mucho, ya cuando se murió el presidente Kirchner. Bueno, el tipo se da cuenta que acá algo cambió, eso lo impactó, él tenía una relación importante con Néstor Kirchner. En estos casi 19 meses que llevo como gobernador en la provincia... Soy presidente de muchas comisiones de trabajo para ser gobernador. La declaración no me siento más opositor. ¿Qué significa que te sentís oficialista? No, significa que me siento independiente de tener que tener permanentemente una actitud opositora. Necesitamos, por supuesto, que todos aquellos que fueron votados como oposición, voten en consecuencia. No todos votan en consecuencia, hay que averiguar por qué. Me siento independiente de tener que tener permanentemente una actitud opositora. El ser parte de la oposición de una manera muy rotunda, como lo fui, y con mucha garra como le puse durante un tiempo, por lo menos hasta la muerte de Néstor Kirchner, tiene sus costos, y uno de sus costos es que a veces ves tu pelea y no ves lo que está pasando en la calle, no ves lo que está pasando afuera, y no veíamos la inclusión. La inclusión no solo como hecho social, sino como hecho cultural. Cosas que no fueron percibidas por la oposición, fueron percibidas por el hombre común. No hay sensibilidad social en este gobierno, no hay políticas sociales fuertes. Justicia social. ¿Qué este gobierno ha descuidado? Esto no es justicia social, señora Presidenta. Cuando el gobierno dice, este es un modelo con inclusión social, realmente no camina a la calle, no sabe lo que está pasando. Y no veíamos la inclusión. Cosas que no fueron percibidas por la oposición, fueron percibidas por el hombre común. De la alianza con Denarváez y Macri, si te arrepentís. Sí. Estamos obligados a estar juntos. A mí la palabra, estamos obligados a estar juntos, me suena un poco a querer forzar la situación. Tal vez me esté equivocando, pero es difícil no pensar en la alianza, en la construcción electoral que duró muy poco entre Vélez y Caballo en Capital. ¿Cómo salir de ese fantasma para ver lo que están haciendo ustedes ahora? La historia no tiene por qué repetirse. ¿De la alianza con Denarváez y Macri, si te arrepentís? Sí. ¿Por qué? Porque no anduvo. Básicamente porque no anduvo. Eso es muy resultadista. No. Este, no anduvo por cuestiones de fondo. ¿Felipe tiene el nombre? No. No, no tenemos todavía. ¿Qué nombre le gusta, Francisco? Unión Pro. ¿El que tenían antes? Sí, funcionó bien. Sí. ¿Sí, Mauricio? Hay que hacer triple Unión Pro. Ah. No, por cuatro y medio. No quiero que se felen, pero Felipe no. Para mí el nombre tiene que, digamos, tener alguna palabra que indique que hay una esencia peronista. No anduvo por cuestiones de fondo, de mirada distinta sobre lo que era la política, el significado de la política, etc. Va a depender sobre todo de lo que decida la sociedad respecto de Felipe Llanar. Si realmente la sociedad cree que es una reincorporación o un retorno positivo. O la sociedad le va a hacer pagar una culpa. Suponete que yo fuera kirchnerista, que es obvio que no lo soy. Te diría, Felipe, ¿no la viste? ¿No viste que pese a nuestros errores, la prueba estaba puesta en un proceso de inclusión? Y que la jefatura del kirchnerismo iba hacia eso, que es lo que vos hoy reconoces. ¿Vos qué le dirías a eso? ¿Que no la viste? Sí, que tiene razón. Que en términos de resultados de mediano plazo y largo plazo de una política, ellos tenían razón aquellos que se quedaban a pesar de estar en contra. Bueno, previsible hoy todo el arco del peronismo disidente. El opositor salió a crucificarlo prácticamente. ¿Tiene alguna opinión sobre un ex aliado suyo que dice que ya no se siente opositor, como en el caso de Felipe Solá? La verdad que no, no, me da lástima. Lo de Felipe Solá, a mí la verdad me da mucha lástima. No, me da lástima. Alberto, ¿qué opina de las declaraciones de Felipe Solá? Yo creo que Felipe Solá hay que aconsejarle que vaya a un psicólogo. Para su salud personal, ¿no? Hoy Rodríguez ya lo mandó al psicólogo. Ay, qué susto, creí que me iba a decir otra cosa. No, en todo caso. Bueno, pero no al de él, ¿eh? A uno mejor. Felipe Solá dijo, ya no estoy más en la oposición. Creo que estos comportamientos no le hacen bien a no estos. En fin, eso de estar diciendo un día una cosa después de que... ¿Hace un tiempo usted dijo que era neomenemista de Francisco Narváez? No dije eso. Provincia de Buenos Aires, entre el Frente para la Victoria y el projusticialismo de Narváez, hay una disputa interna entre el neomenemismo, el neonoventismo que encarna a Narváez. ¿Usted dijo que era neomenemista de Francisco Narváez? No dije eso. Eso de estar diciendo un día una cosa después de que... Le caen con todo el peso a Felipe Solá por este retroceso, y a de Narváez no dicen nada, que va pagando un salto atrás de otro. En una reunión que tuvieron ayer Alberto Rodríguez Sá y Francisco de Narváez. Acá vemos la imagen. De Narváez, más lejos de Alfonsín, negocia el apoyo de Rodríguez Sá. Nos unen los argentinos que nos necesitan. Ricardo, yo creo en vos. Francisco se lo ve en la foto con el candidato a presidente Rodríguez Sá. Cuéntenos de qué trata esta postal política. Acuenta de un encuentro de dos dirigentes que estamos preocupados y ocupados de cara a lo que está pasando y lo que queremos que pase en la Argentina. Ricardo, yo creo en vos. Ellos dijeron que fue casual y demás, pero la realidad es que ahí empieza un armado. Yo lo que veo es que la oposición realmente está muy desorientada y buscando una especie de GPS urgente. Y más del 50% de los votos a favor de Cristina Fernández. Y se llama, uh, realmente ha sido un cachetazo del que todavía no logran reponerse y empieza a quebrarse lo más lógico, que son estas alianzas que tenían una finalidad concreta, que era ganar una elección y nada más. Tiene buena sintonía y buena onda entre De Narváez y Rodríguez Sá. Esto es así. Buena onda hay. Y veo a De Narváez, un dirigente inteligente. Y uno de los pocos que piensa que la elección es un acto democrático. Lo escuché a De Narváez, pero no comparto en general la cultura política que arrastra. Él entra en una lógica que no hay que entrar. Es algo así como, Kirchner se lleva puesto al peronismo. El próximo presidente es Cobos. Esta lógica no es democrática. Y veo a De Narváez, un dirigente inteligente. Y uno de los pocos que piensa que la elección es un acto democrático. Y además aceptamos que todo se mezcle con todo con tal de lograr un objetivo que es vulgar ganar una elección. El objetivo debería ser tener una construcción política muy concreta. Cristina Fernández de Kirchner en Nueva York, en el discurso ante Naciones Unidas, donde habló del modelo económico, de los derechos humanos, habló también de Malvinas, pidió reformar la ONU, pidió, para mí es lo más importante que hizo, por la creación del Estado de Palestina. Impedir que Palestina forme parte de esta Asamblea es seguir dándole coartadas a los que ejercen el terrorismo a nivel internacional y que encuentran en este desconocimiento precisamente una de sus falsas argumentaciones para incurrir en sus crímenes. ¿Qué le pareció el discurso de la Presidenta ayer en la ONU? ¿El pedido de que Palestina sea reconocida en la ONU? Sí, sí, todo, todo barba. Mejor imposible. Yo creo que todo el mundo se quedó, todos, todos los líderes mundiales se quedaron impresionados. Impresionados, te digo la verdad. Dijeron, esta Presidenta, no sabíamos que existía, es extraordinario. Agradecer a todos ustedes el apoyo que a cada una de estas causas han brindado a mi país, la República Argentina. Muchas gracias y que Dios los guarde a todos. Porque en el exterior se nos cagan de risa. Todos, todos los líderes mundiales se quedaron impresionados, impresionados, te digo la verdad. Dijeron, esta Presidenta, no sabíamos que existía, es extraordinario. Realmente me apena la situación de Alfonsín, por lo menos la forma en la que está expresada, lo digo con toda pena, porque yo creo que un espacio político como el del alfonsinismo en la historia argentina tiene lugares de honorabilidad, de honestidad y que hoy aparecen un poco despreciados. De los principales puntos, Adrián, de lo que escuchamos de la Presidenta en su oratoria excelente que ya la caracteriza. Vemos a Cristina, yo quiero que la gente imagine de pronto a Narváez dando un discurso en la ONU. Imaginemos, por un momento, imaginemos. ¡Alica! ¡Queremos! ¡Votame! No voy a bailar, no voy a bailar. Imagine de pronto a Narváez dando un discurso en la ONU. Y no olvidemos los discursos que hemos tenido que aguantar de Carlos Saúl cuando casi balbuceaba el inglés. Good bliss you, Mr. President. Good bliss your country. And good bliss our America. Cristina también aludió a la cuestión con las Islas Malvinas. Perdón por lo del tratado, amigo. ¡Oh, olvidate, che! Habrá tiempo de recuperarnos. Diez resoluciones de esta Asamblea han convocado al Reino Unido de la Gran Bretaña y a mi país a sentarse y a negociar, a conversar sobre nuestra soberanía. Téngase en cuenta que la Argentina no está demandando que se cumpla esta resolución bajo el reconocimiento de la soberanía. No, simplemente está pidiendo que se cumpla con alguna de las diez resoluciones de Naciones Unidas en este sentido. Y el Reino Unido negándose sistemáticamente a hacerlo y obviamente utilizando para ello su condición de miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto. La parte de Malvinas, como rebotó sobre todo en los medios hegemónicos y específicamente en Clarín y La Nación. Me llamó la atención que se hablara de amenaza, que la Presidenta había amenazado a Gran Bretaña. La Presidenta amenazó con cortar los vuelos a Malvinas, etc. Sin contexto, como hacen siempre. Y la Presidenta en las Naciones Unidas también habló de cuestiones que están haciendo tanto con el petróleo como con la pesca. Esos son recursos naturales argentinos. Es decir, no está hablando de cosas simbólicas solamente, está hablando de cosas puntuales. Estuvo hablando de cosas puntuales. Pero de todo eso, lo único que rescatan Clarín y La Nación es la palabra amenaza. Amenaza, ahí se dice que es muy curioso. Y los zapatos, que tampoco dicen la fuente. Veamos Clarín esta semana, en Estados Unidos afirma que Cristina gastó 110.000 dólares en zapatos. Ahora vamos a ver de dónde sacaron. Nos sacaron de New York Post. Esta es la nota que habla sobre... Es un diario sensacionalista, ¿no? Es de Roper de Murdoch. Fijate de dónde saca la información New York Post. 17 de septiembre, informador público, editor, ¿quién? Guillermo Cherani. Cristina compró 20 para el... Cherani, el que tiene, el que soperó los... Guillermo, esa es la fuente. Lo que pasa es que se usó el mecanismo de no revelar, digamos, pues si contaba que era Cherani el que había inventado esto... A ver, contame cómo es la secuencia, a mí me interesa. La secuencia es... El señor Cherani publica la nota, la publica Murdoch y después... Murdoch. Finalmente nosotros la leemos a través de Clarín y su red de 300 medios propios, repetidora e idiotas útiles que van reproduciendo... Claro. ...una información que vemos de dónde sale. El señor Cherani... Estaba viendo parte del discurso de Cristina, temas muy importantes que generan mucho debate, con expresiones que a mí me gustan, encima... Lamento que en algunos medios se centralice en la cuestión de si se compró un zapato, dos, diez o una cartera. Hacer oposición de esta manera no va a ser relevante. Muy buena, que...